Y la verdad que es muy importante poder aportar desde el instituto, nuestra fortaleza que es la formación y la capacitación para esta política pública que es tan dirigida y que está tan fomentada para que tenga ecos en todos los ámbitos de la provincia y por eso es bueno que hayamos podido lograr no solamente la tecnicatura que ya tiene aprobación del Ministerio de Educación de la provincia y tiene tanto validez provincial como nacional, sino que también la modalidad que sea virtual, que pueda llegar a todos los lugares de la provincia y que todas las personas se sientan incluidas en la posibilidad de estudiar. Así que la verdad muy contento de que se haya podido lograr eso. A ver, es un poco de lo que nosotros venimos haciendo durante todos estos años, ya este año vamos a cumplir 15 años desde el nacimiento del IPAP, hemos trabajado mucho con la formación y la capacitación, pero desde muy temprano con la tecnología, algo que nos permitió ser no solamente una entidad educativa, formativa, gratuita y que da educación de calidad, porque no solamente hablamos de capacitaciones, sino también de tecnicatura, sino que se haya trabajado mucho con la inclusión. Nosotros siempre nos encontramos con las personas de comisiones de fomento, de localidades chicas que nos dicen que si no hubiera sido por el IPAP, no hubieran podido estudiar. Entonces, bueno, eso también es como una cuestión social, yo siempre digo del IPAP, que cumple más allá de que sea una entidad que está destinada y sus objetivos también dirigidos a formar al empleo público. Así que la verdad que está muy bueno esto, que podamos seguirlo trabajando y que cada vez nos vayamos haciendo más grandes. Nosotros venimos trabajando ya hace casi un año con los diferentes municipios, con un intercambio muy fluido y realmente con un compromiso recíproco y encontrarnos hoy acá, todas y todos, fue muy importante y estamos como secretaría, no solo yo, todo el equipo de trabajo muy emocionada. Se mencionó que fue un encuentro federal, me imagino que eso era lo que ustedes querían, ¿verdad? Eso fue lo que nos propusimos cuando pensamos en el trabajo articulado con los municipios, esto de que no fuera únicamente el trabajo lineal entre nosotras y cada una de las referentes que fueron designando los y las distintas intendentes, sino que pudiéramos empezar a trabajar de manera articulada, compartiendo las experiencias, compartiendo los distintos recorridos que han tenido los municipios. La provincia tiene una diversidad enorme, tenemos equipos de trabajo que están en los municipios. Hace 30 años, ayer por ejemplo, contaba Zipoletti el caso de la localidad y como ellos vienen ya hace 30 años trabajando en cuestiones de género, otros municipios que contaban sus experiencias totalmente recientes, que acaban de inaugurar su área de género en temáticas que, si bien se abordaban desde las áreas de desarrollo, nunca habían tenido la jerarquía que correspondía y ahora, a partir de este trabajo tan articulado, insisto, no solo con el equipo de la Secretaría, sino también en el armado de las redes en el territorio y el intercambio de experiencias entre las regiones, nos deja un balance enormemente positivo. Bueno, y en este contexto se presentó la tecnicatura no en políticas públicas con perspectiva de género, como para completar esta gran transformación, como bien mencionó la gobernadora. Sí, así como el consolidarnos fue el año pasado, desde la Secretaría decimos nuestro hijo, yo creo que la tecnicatura es ahora nuestra hija, tremendamente esperada, fue un trabajo de bastante tiempo, de pensar también qué era lo que queríamos, cómo queríamos entonces armar esa propuesta pedagógica y formativa y tan necesaria también en el territorio, en este territorio que es tan grande, en donde nosotros tenemos zonas, en donde tenemos mucha ausencia de profesionales que puedan llevar adelante las tareas específicas en el territorio y equipos municipales pidiendo también poder fortalecer sus propios equipos y llenarlos de técnicos y también de profesionales de otras disciplinas, pero nos pareció esto que era importante hacer alguna propuesta que fuera específica para Río Negro, que además nos permitiera que cualquier persona pudiera formarse sin necesidad de estar en algún lugar en donde había alguna dependencia del IPAP, por eso también hicimos la propuesta de que fuera virtual para generar esto que tanto estamos apuntando, a democratizar también el acceso en todo el territorio.